Bueno, el origen de este interés radica en que Mendoza es un inmigrante libanés que decide cambiarse el apellido, el apellido realmente de Mario Mendoza debería ser Tercerani, pero debido a que este abuelo tiene el miedo, el temor de ser perseguido por sus creencias, por su origen étnico, pues lo cambia. Esto es la muestra también del tipo de país en el que nos encontramos, donde tolerar la diferencia sin eliminarla es casi imposible. El texto del que vengo a hablar desde el día de hoy es Buda Blues, novela que desde el título ya da alguna idea de lo que puede llegar a tratarse. La figura de un siddhartha que sale de su palacio lleno de comodidades que cualquiera codiciaría, cansado de la saciedad y el embotamiento en el que se encuentra, para darte una realidad cruel y dolorosa que le iba a buscar otro camino. Y el blues, esa música que surge en los Estados Unidos, en las poblaciones negras, esclavos, posteriormente obreros, y que en palabras del autor es un canto de vida en medio del martillo, la aflicción y la muerte. La historia nos muestra cuatro caminos, el de Vicente, un docente sociólogo de la Universidad Nacional, Sebastián, su amigo, que es un viajero errante por el mundo, Rafael, que es el tío de Vicente, y la perspectiva del propio autor, Mario Mendoza. Es necesario tomar como postulado básico que el inconsciente es político, en el sentido que Gerard Pumier lo propone, pues la singularidad de cada sujeto está en relación con lo que pasa en la sociedad. Y finalmente, la literatura nos sirve para hallar nuevas maneras de pensar, repensar, crear y recrear la realidad de determinado contexto, llámese este país, ciudad, pueblo, o por qué no, institución. A continuación iré describiendo qué elementos que ofrece cada personaje nos pueden ayudar para pensárselo político en el contexto colombiano. Empezaré por Rafael. Este personaje lo conocemos por un tratado, podríamos llamarlo anarquista, en contra de algo que él denomina la cosa. Y es el sistema, un sistema que describe como banal, regido por lógicas de productividad, donde se educa para la obediencia, y es un sistema y presenta diferentes elementos que aturden para soportar esa realidad. Parece que de este sistema no hay escapatoria, por eso en el texto dice lo siguiente. La estrategia, explica Rafael, es entonces clara. El que no se doblega termina en la clínica psiquiátrica, en la cárcel, en el cementerio o en la calle, durmiendo a la intemperie y sin un plato de sopa para alimentarse. La pregunta clave es, ¿cómo rebelarse a la cosa sin terminar loco, preso, muerto o viviendo como un por diosero? ¿Cómo estar por fuera sin que el sistema nos detecte y envíe a sus esbirros a meternos en cintura o a eliminarnos? Y esta eliminación de la que se habla no es solamente la del sujeto, sino la de la idea, la de la alteridad, la diferencia en busca de una homogeneidad absoluta. En un país como Colombia, donde la violencia ante la imposibilidad de discutir sobre religión, un país al que históricamente se le ha impuesto, pero que al no hallar otra salida entre la sumisión y la imposición, se ha tratado de identificar con la figura que lo somete, a lo que Galeano, Eduardo Galeano, resume como un ser como él. Cabe la pregunta de si es posible tomar otro camino y qué camino sería este. En la trama se dejan ver algunas influencias filosóficas, como la de una bomba, Theodor Kaczynski. Este personaje es bien interesante porque es uno de los coeficientes intelectuales más altos de Estados Unidos, y él en determinado momento, él era profesor de física y matemáticas, decide aislarse de la sociedad y su solución. Primero, dejo un manifiesto que deja entrever el malestar de las sociedades industriales, que en palabras de él mismo dicen que ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico y ha infligido un daño severo en el mundo natural. La decisión que él toma es enviar bombas a domicilio, de ahí es que surge esta modalidad. Así, la solución de Rafael es marquinarse, planear una estrategia para salir del sistema pero no quedarse solamente en ello. Debe acabar también con él. Y junto a habitantes de calle, prostitutas y adictos a las drogas, decide formar un movimiento subversivo que se extiende hasta África y se ve inmerso en una red de terroristas a nivel internacional. Cabe resaltar la figura del terrorista como un síntoma que es la muestra de aquellas injusticias que existen en el mundo moderno y que tratan de abrir los ojos de cualquier manera, aunque sus métodos no sean los más ortodoxos. ¿Hay algún temor en que las personas se identifiquen con la denuncia que pretende realizar el terrorista? Ideológicamente existen los malos y los buenos, personajes que encarnan la totalidad del bien por un lado y la del mal por el otro. Estas representaciones que ascienden a la cotidianidad, donde se observa que grupos como las FARC o el ELN son la encarnación de todos los males del país, y personas como Álvaro Uribe Vélez representan la salvación bajo la premisa del fin justifica a los medios. Darios de comunicación, películas, música, ciertas interpretaciones de las escrituras religiosas, incluso algunos grupos empresariales, son los responsables de crear tales figuras. Esto, sumado a la falta de medios para acceder a la educación y los pocos espacios para generar el pensamiento, son elementos que nos dan un panorama muy alentador. Continuando con el hilo que nos propone Mendoza, inicia hablando de la teología de la liberación, y es importante resaltarlo porque se convirtió en una praxis para transformar la realidad histórica del continente de Latinoamérica, revelando al mundo el potencial para pensar las realidades políticas y proponer alternativas frente a la oficialidad, impulsadas por la necesidad de modificar el destino mortífero que tienen los regímenes que tienden a ser totalitarios, apoyados en aparatos ideológicos que mantienen sometidos a las personas a verdades incontrovertibles. La reflexión a la que hay que llegar es pensar que la esperanza de las revoluciones y las propuestas a nivel político se encuentran en Latinoamérica donde los gobiernos suelen ser más tiránicos y asfixianos. El siguiente personaje es Vicente, es el sobrino de Rafael. Recordemos que Vicente es profesor de Sociología de la Universidad Nacional. Al entregarse de la muerte de su tío, este evento abre un agujero que le cuestiona y le saca del centro que representa su vida, su cómoda posición de observador neutral. Y hay allí una crítica implícita a la asepsia de las ciencias ante las problemáticas sociales. Es así como surge la contraposición entre el imperativo y el deseo, pues la culpa se manifiesta ante la pasividad de su trabajo como docente, una posición que considera cómoda y una coartada para ocultar su cobardía. Decide renunciar a su vida anterior y explorar más allá del límite gracias a una relación afectiva que inicia con Bárbara, una militante del grupo de su tiempo. Este más allá del límite encuentra su límite en el exceso. Un exceso equiparable al gozo, pues al momento de involucrarse con Bárbara, empieza a tener celos de cualquier hombre que se le acerca, y en determinado momento se da cuenta que ella le es infiel, la espía y cada vez más nutre aquello que le hace sufrir, pero a la vez le causa placer, llegando incluso al límite del pollerito. En un momento dado comprende que debe hacer un acto en el camino, se aleja del mundo de su tío, pero se da cuenta que no puede volver al estado inicial en el que se encontraba, y ahí aparece la figura de la mujer, como aquella que desvela otra lógica, que moviliza al hombre y su deseo al cuestionarle radicalmente, que se muestra como un enigma y que retorna para mostrarle al hombre una verdad que le desestabiliza, le da angustia y propicia la caída del palo, de la figura desde que todo puede y todo sabe. Ahora de nuevo, una mujer. La mujer no es la que el hombre quiere, la que éste pretende determinar, no es él quien tiene dominio sobre ella, es más bien al contrarre. Pues, como afirma Fomier, la mujer es la causa de un deseo universal que es a la vez una fascinación y un miedo. Si el hombre ve que hay allí algo que domar, es porque hay una fuerza que lo supera. Tanto así que al respecto, su amigo Sebastián, es otro de los personajes, dice Debo confesarte que mientras te leía, tuve la curiosa impresión de saber quién es Bárbara, de haberla conocido antes, como si tus descripciones me condujeran no a una persona en particular, sino a una fuerza de la naturaleza, a una forma de ser que muchas veces atraviesa varios seres de distintos géneros y en distintas épocas. Aquí se puede hacer una posible lectura desde el punto de vista lacaniano, donde más allá de una diferencia netamente anatómica o biológica, se encuentra una diferencia de posiciones psíquicas entre lo masculino, lo pálico, y lo femenino, el notórico. Y desde allí se puede fundar una propuesta política de la cual se tratará un poco más adelante. El tercer personaje es Sebastián. Es un personaje perseguido por la culpa y su manera de huir a ella es viajar por el mundo. A medida que transcurren los hechos, se da cuenta que ese escape es más bien una búsqueda. Es de salir huyendo, está saliendo a buscar algo. Dice, había llegado la hora de hacerme cargo de mi vida, con todas las culpas y remordimientos que eso suponía. Y no hay nada que nos aleje más de los otros que la culpa. Ocuparse de sí mismo es el primero de los postulados que menciona Foucault en su texto Tecnologías del Yo, respecto a la concepción de lo social en la Grecia Antigua y asimismo de lo político. Esto le lleva a encontrarse con un maestro zen en una cárcel de Bombay en medio de un hecho que le resulta admirable. Y es que hay una huelga pacífica, una huelga de hambre, que alinece a las personas que hay alrededor dentro de la cárcel y fuera de ella. Este último budista que quedó en pie, porque empezaron a caer debido al tiempo que llevaban en ello, le enseña a meditar. Le enseña una práctica del cuidado de sí, también en términos de su coco. Es decir, un ejercicio de sí sobre sí, por el cual uno intenta elaborarse, transformarse y acceder a un determinado modo de ser. Al sentir culpa, el maestro zen le interpela y le dice, si usted sufre mucho es porque tiene un ego muy grande. Si no, ¿dónde le cabe tanto sufrimiento? Y sobre este punto del zen, que es bueno detenerse, pues como lo menciona Slavoquillet, es tan solo una técnica de meditación donde no se pretende alcanzar un estado más allá de este mundo, sino más bien estar en este mundo de manera más consciente, despojándose de las identificaciones que conforman el yo. Este filósofo es crítico cuando dice que contrario al budismo, donde se considera que las personas no quieren sufrir y que la causa del sufrimiento es el deseo, el psicoanálisis nos muestra que al parecer sí quieren hacerlo. De nuevo el retorno al concepto de goce y deseo. Surge de aquí un tercer camino, no se trata de sufrir por sufrir ni de no desear nada, y este camino lo podemos esbozar por medio de la teoría psicoanalítica. El fallecimiento del padre de Sebastián abre un boquete que no sabe taponar, ni siquiera tratando de reemplazar al padre para llenar ese agujero. De nuevo surge la referencia al agujero, es el momento en que cae el palo, cuando el personaje se encuentra con lo real de ser insignificante, ser un hombre que se dirige también a la muerte. A pesar del agobio inicial, su reflexión va a un punto que hace de la falta su potencia. Solo hasta ese momento comprendía a Rajiv, que era el maestro zen. Su fuerza radicaba en su falta de ego, en la conciencia absoluta que tenía de no ser nada, de carecer de importancia. El cambio de panorama para Sebastián es innegable, a pesar que aún siente culpa, el camino es el del retorno, no por la vía de la reproducción, de la repetición, sino por la elaboración de algo diferente, pero no por ello aleatorio. El sujeto deja de ser al que le suceden las cosas, no como un ser ahí en el sentido que le interpreta a la invadiu, sino tomando partido desde el pensamiento, planteado como elección por el mismo autor, pero una elección que transforma y hace surgir nuevas verdades. Esta serie de acontecimientos da paso a pensar que las elecciones que realiza cada personaje tienen una implicación política, de la que posteriormente serán conscientes a través de un trabajo de elaboración sobre sí mismo. De tal manera que, el que cuidase como se debe de sí mismo, se encontraría por ese mismo hecho en grado de conducirse como se debe en relación a los otros y por nosotros. Este par de amigos termina trabajando en las favelas de Río de Janeiro, a través del sor, el deporte, el arte, permiten a los jóvenes buscar un camino diferente desde la delincuencia, el microtráfico y problemáticas que estigmatizan y azotan esa zona. En el centro en el que trabajan posibilitan el encuentro de una verdad, pues finalmente el trabajo se hace en lo personal, en lo singular, en el cuidado de sí y de otros, donde sostienen un espacio para la formación del lazo social y la posibilidad de un proyecto colectivo que se propone disfincular a los jóvenes de participar de las lógicas imaginarias hegemónicas. Este personaje llega a una reflexión, un base en una persona de la vida real, que es Luis Oriana. Es un burrotequero que va llevando los libros a zonas donde hay un olvido del Estado y en esta historia finalmente muere, a manos del ejército que considera que sus actos son subversivos y que pues tienen que ver con algún asunto de la guerrilla. Sebastián llega a la conclusión, a una conclusión respecto a los caminos dentro de un mundo dominado por unas lógicas donde el dinero es lo más importante con la siguiente frase. A veces hay que elegir entre el dinero y la felicidad, aunque la felicidad no sirva para nada. Y complementa con lo siguiente, hay cosas que hay que hacer solo por el hecho de que ellas nos salvan de la muerte, nada más. Si las evitamos o si intentamos abandonarlas, con ellas se nos va también la vida. Contrario a las lógicas capitalistas dominantes, donde lo que se hace a cada momento debe tener un fin productivo, este personaje muestra que aquello por lo que trabaja no es por buscar el éxito o el enriquecimiento, sino que su lógica es otra, guiada por el amor a la literatura y su deseo de extender este amor a otros, un proyecto de nivel comunitario que fracasa en la narración. Y bueno, finalmente sería hablar de Mario Mendoza. Solamente cuando logran atravesar sus fantasmas e ir más allá de sí mismos, sus personajes se encuentran en un lugar donde no se ven inmovilizados o inmersos en una repetición que les desgasta, una posición subjetiva que no es fija, pues se orienta por el deseo, imposible de determinar con certeza, pues a la manera del psicoanálisis lacaniano, su contenido y su lógica nos está velada, el deseo es deseo de algo que no se sabe con seguridad. Para Mendoza la escritura es ese medio para poder explorarse a sí mismo, el autor considera que siempre es necesario resolver algo que lo marca a uno a lo largo de su vida, recordar el camino de intentar conocerse y poder realizar algo con eso que cada uno cree que es. La escritura entonces no es solamente un asunto de imaginación, sino también una posibilidad que será arrancado del lugar fijo al que cada uno está acostumbrado. A este autor le ha llevado a explorar lugares tan diversos como las selvas de Guaviare, Calcuta, Kinshasa, Tel Aviv, la costa caribe colombiana e incluso la ciudad de Bogotá en sus lugares más marginales, llevarlo a transformarse en su manera de percibir y concebir cada una de sus novelas. Su lema, escribir y resistir, habla de la manera en que aquello que escribe y que siente es escrito por otro. Se vuelve una forma de aquello que el sistema capitalista no logra atrapar, el sujeto del inconsciente, que convoca a sus lectores para pensar espacios y modos de vida diferentes a lo convencional, mirar hacia lo excéntrico, como lo dice en su obra Scorpio City. Estoy convencido de que es preciso pensar o producir desde el borde, desde los resquicios, desde los rincones, nunca desde el centro. En el centro, en la oficialidad, nada sucede. Escribir se convierte para el lector en algo como una práctica del cuidado de sí, que Foucault describe como un estado político y erótico activo. Es allí donde la literatura, desde quien la escribe y desde quien la lee, se convierte en un medio para pensar las contradicciones propias y de la sociedad, para descifrar el mundo y darle un nuevo orden que no existe per se, pues ninguno creado por los seres humanos existe de tal manera. Y a modo de conclusión, la propuesta que aquí se consigna tiene como punto de partida al sujeto, quien tiene que realizar un recorrido de acuerdo con su propia historia para tratar de hallar su camino de acuerdo con su deseo, algo que va muy ligado a la práctica psicoanalítica, donde el fin será dar un orden distinto a los significantes que marcan el discurso y los actos, reelaborar los temores, las angustias, los hechos que han dado sentido a los pasos que se han dado, sobre los cuales hay una significación política que no se puede desligar de ninguna manera. El poder pensar las realidades y simbolizarlas con los recursos de los cuales se dispone y de aquellos que faltan, para constituir así alguna práctica que permita la construcción de un lazo social y las iniciativas colectivas, fuera de la masificación, va dada entonces por un trabajo sobre sí mismo, en alguna especie de micropolítica donde se dan algunos actos en un relacionamiento con el otro inmediato, para luego pasar a una macropolítica donde se piensa en el otro como colectivo, con las diferencias que allí se puedan suscitar. De acuerdo con una lógica del no todo, del uno por uno, a nivel individual es un trabajo arduo, que en la novela de Mendoza supone todo un recorrido donde el deseo se muestra impredecible, sinuoso, retorcido y cuyo camino es difícil de atravesar por la aparición de fantasmas determinantes históricos, sociales, políticos y angustias que cedían al sujeto, lo cedían y arrinconen al punto de movilizarlo. Pero, la posibilidad está en el agujero, en lo contrario a taponar, en un dejarse atravesar para reconocer la falta y actuar a partir de ello. Ahora, si se piensa en lo colectivo, la situación se complica, se torna en algo como un imposible, tomando en cuenta el hecho de que tal propuesta toma tiempo, en un contexto donde la inmediatriz de la pulsión es el imperativo, y que en un país como Colombia, donde no hay una cultura fuerte que remarque el cuidado de sí desde distintas prácticas, no necesariamente el psicoanálisis, la preocupación para el otro es cada vez menos importante. Ante tal panorama, la causa parece muerta, las posibilidades de un proyecto colectivo parecen cerrarse y borrarse, pero ¿no es acaso el psicoanálisis aquel que permite decir sobre aquello que parece que no puede decirse más? ¿No es el psicoanálisis una praxis, como el título de uno de los libros de Slavoj y Jek, en defensa de las causas perdidas? La posibilidad está en el agujero, pues un agujero no se puede destruir, en el momento en que ya no hay más que perder, lo que se puede ganar es una fuerza arrasadora, no se puede destruir lo que falta, sin el cego y el vacío nada se puede poner, y es allí donde algo se puede dejar, donde se puede empezar a construir para la colectividad, para pensarse lo social y lo político. Definitivamente, es el momento en el que el psicoanálisis toma más vigencia que nunca. Gracias.